Música Andale a otra y te poderte Música Música Hoy me verán, ningo catete, reñeme, éma, veí en cuenta Oguí, adi, la yeico, eva, ope, pe, y sa, entero, veí Sin de haber y ningo se muerque, se despreciaba y le gente cuela Apenas hágana y se lo vea, voy por ande, veí Música Tarde y en frente, mande de mí, resolución y ande y por y ve y más Música 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 Música